El arpa, el cuatro, las baracas y la elegancia del bajo le dan la bienvenida a su majestad, nuestra música venezolana. Óyeme bien lo que te voy a decir, no lo voy a repetir, escucha con atención. Tu amigo mío que te la pasas diciendo y que vives ofreciendo promesas a un nuevo amor. Óyeme bien lo que te voy a decir, no lo voy a repetir, escucha con atención. Tu amigo mío que te la pasas diciendo y que vives ofreciendo promesas a un nuevo amor. Y no es así como dicen por allí, te señalan y critican sin ninguna compasión. El corazón es quien diga y quien manda, cegándonos por completo y decreta una traición. Y no es así como dicen por allí, te señalan y critican sin ninguna compasión. El corazón es quien diga y quien manda, cegándonos por completo y decreta una traición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!